Hoy tenemos el análisis de la Nikon Coolpix AW110 Esta cámara forma parte de la serie de equipos compactos de Nikon Pero la Coolpix AW110 tiene algo especial Y es que forma parte del segmento de cámaras resistentes al polvo, al agua, a los golpes y a las temperaturas extremas Elementos que usualmente son prohibitivos para la mayoría de point and shoots Con un diseño muy compacto, la AW110 se siente muy bien en la mano Es robusta y está fabricada con materiales premium que demuestran su calidad en cada superficie y botón presente Cuenta con un sensor CMOS de 16 megapíxeles, así como una pantalla OLED de 3 pulgadas con 614.000 puntos de resolución Pantalla que está protegida por un recubrimiento plástico adicional que la protege contra impactos desde una altura máxima de metro a metro y medio Cuenta con 21 MB de memoria interna y soporte a tarjetas SD Puede grabar video Full HD 1080 a 30 frames por segundo, video HD 720, VGA a 120 frames y video QVGA hasta 240 frames por segundo Su sensibilidad ISO va desde los 125 hasta los 3200 y puede capturar hasta 6 disparos por segundo para captura de tomas de acción Considerando que es una cámara especialmente diseñada para deportes Tiene salida HDMI y su lente es un cristal Nikkor F3.9 4.8 con zoom óptico de 5 Además cuenta con tecnología VR para estabilización de imagen e incluye enfoque automático con detección de contraste Pero lo verdaderamente interesante es conocer el modo en que la cámara queda sellada contra elementos externos Y la magia reside en un pequeño sello que a modo de rueda giratoria y en combinación con un sello de goma Aísla los componentes internos como la batería extraíble, el slot de memoria SD, el puerto HDMI y el puerto de conexión de datos Esta rueda tiene una textura ruguerizada, muy similar a la que tienen los dials de las reflex profesionales Solo que su única función es impedir una apertura sencilla del sello De esa manera bloquear la entrada especialmente de líquidos Para abrir o cerrar el sello basta con girar la rueda mientras presionamos el botón Y para probar la resistencia a los elementos de la Nikon Coolpix AW110 Salimos a las afueras de la ciudad y buscamos un pequeño cuerpo de agua para nuestras pruebas Sinceramente nos hubiera encantado viajar a nuestro cuartel central en Mérida y Yucatán Y desde allí viajar y probar la cámara en alguna de las paradisíacas playas de la península Pero sinceramente no será imposible Lo importante es que la Coolpix AW110 cumple el cometido Al principio dudé sobre su capacidad para soportar la teórica cantidad de 68 metros de agua Y si bien apenas la sometí a un chapuzón, aún así existen riesgos de filtrado que podrían destruir por completo la electrónica interna Algo que me agradó bastante es la capacidad de grabar audio bajo el agua E instantáneamente al extraer la cámara del agua poder seguir grabando audio en ambiente seco sin ningún aparente problema Como lo testigo esta grabación En cuanto a los golpes, quizás lo único es que la protección de la pantalla se raya con más facilidad de la que me gustaría La mayoría de las cámaras de este tipo tienen una protección adicional en los lentes Elemento que regularmente degrada fuertemente la calidad de la fotografía y video Pero esta es la primera cámara de su tipo en la que realmente no es un problema Y su calidad general está prácticamente a la altura de otras point and shoots Realmente se nota la experiencia de Nikon en el diseño y fabricación de lentes Entre las opciones de captura encontramos modos de escena como contraluz, playa, retrato, crepúsculo, panorámica, fuegos artificiales, paisaje, museo, modo nocturno, fiesta de interiores, nieve, atardecer, mascota, modo submarino, entre varios otros Así como efectos como color selectivo, suave, sepia, monocromático y clave alta y baja Además claro, del modo automático y posterior a la captura de fotos La Coolpix también nos da algunas opciones sencillas de edición para mejorar o cambiar el look de nuestras fotos una vez que han sido capturadas En cuanto al menú de opciones, tenemos controles para el autoenfoque, sensibilidad ISO, tamaños de captura de 640 x 480 hasta los 4608 x 3456 pixeles Así como cambiar la relación de aspecto Y también está presente el control de balance de blancos En opciones de video, están las opciones de captura en varias resoluciones y a diferentes velocidades de cuadros por segundo También tenemos el control de luz para video, control de autofoco, así como una opción para reducción de ruido por viento al grabar en exteriores La Coolpix AW110 en GPS integrado Y en las opciones del menú encontramos controles para asignación de coordenadas geográficas Así como el control sobre el magnetómetro integrado, mejor conocido como brújula electrónica Además de las opciones relacionadas a los puntos de interés precargados sobre la cartografía presente Por último, no olvidemos que esta cámara tiene wifi Y en las opciones tenemos lo habitual para habilitar el punto de acceso en la cámara De modo que podamos conectarnos inalámbricamente desde nuestro smartphone, tablet o computadora Y así tomar control del equipo o simplemente para extraer las fotografías que hayamos tomado con la cámara Y retomando el tema del GPS, la Coolpix tiene un botón en el lateral derecho Que habilita una vista del mapa con los puntos en donde hemos capturado fotografías Lo interesante es que se trata de cartografía presente en el mundo entero con un nivel de detalle más que adecuado Y sin que esperemos una calidad tipo Google Maps Sinceramente los mapas cargados bien podrían servirnos de navegación de referencia en caso de estar medio perdidos Y dada la naturaleza deportiva de la cámara La presencia del GPS y la cartografía sinceramente es perfecta Pero hay más Como parte de la evolución de la AW110 respecto a su antecesora, la AW100 Esta nueva cámara cuenta con un módulo wifi integrado Que nos permite transferir fotos a nuestro smartphone, tablet o computadora De la misma manera que lo vimos en el análisis que hicimos hace poco de la Coolpix S5200 Y aquí en el video, nuevamente les muestro el proceso de conexión con un iPhone 5 Y la aplicación de Nikon Wireless Mobile Utility Para acceder a las fotografías almacenadas en la memoria SD de la AW110 Y de ahí, seleccionarlas y transferirlas vía wifi al iPhone 5 Y así poder verlas en una pantalla más grande y poder editarlas Compartirlas en Twitter o Facebook O simplemente guardarlas en nuestro smartphone para algún uso posterior Evidentemente, la transferencia de fotos de 16 megapíxeles tarda un poco Pero sin duda es una función muy conveniente En situaciones en las que probablemente no podamos extraer la memoria SD al estar en exteriores Debido probablemente a que la cámara esté mojada O que simplemente nos encontremos en un momento poco conveniente Para abrir el sello de la cámara y extraer la memoria Sinceramente, estoy muy complacido con el performance general de la Coolpix AW110 Su diseño claramente está pensado íntegramente para lo que fue creada Resistir las inclemencias del tiempo y ofrecer una buena calidad de captura para fotografía y video Esta cámara ha sido comparada en varias ocasiones con las GoPro Hero Y si bien su lente y rango focal es distinto, en varios aspectos es mucho mejor Es intuitiva, fácil de usar y cualquier usuario puede aprender sus trucos en cuestión de minutos Y para aquellos usuarios más experimentados, la Nikon Coolpix AW110 Bien puede convertirse en una cámara de apoyo todoterreno No solo para circunstancias extremas, sino para un amplio espectro de posibilidades Su precio oscila entre los $5,500 y $6,500 pesos mexicanos Y lo que estás pagando es una buena cámara compacta que incluye GPS, Wi-Fi integrado Y una impresionante resistencia a la intemperie Barata no es Y con lo que les he mostrado en este análisis, espero que puedan tomar una mejor decisión Recuerden darle un me gusta al video y suscríbanse a nuestro canal ¡Gracias por ver el video!